¡Vamos, vamos! Así que vamos a llenar la pista Esta noche es la presidencia, sonido y quiero Venimos bailando, señores Vamos a bailar, vamos a gozar Y vamos a instar Y con todas las madres salidas de California ya presentes hoy Y para todas y miedos del sabor Para la jefa de jefa Para mi reina, la Jardín Ruiz Y para todas las madres 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 Las chicas ¿Dónde está San López? ¿Qué se va en esta noche, señores? Estamos entrando en calor hoy Estamos conversando así bien Escuchen el ritmo, escuchen el sabor Esta noche para Discos Aventonero Escuchen el ritmo, escuchen el ritmo Todo me encanta, me gusta Y no me quedan discos del Grupo Eros ¿Con quién más? Discos Aventonero Darío un ritmo sin esfuerzo Y escucha el ritmo, escucha Hoy por primera vez Monterrey, California Y como dice, me dice Escucha, escucha Y la doña para toda la organización de Chequeo ¿Qué está por acá? Soñito Estrellero Soñito Estrellero Soñito Estrellero Soñito Estrellero Soñito Estrellero Soñito Estrellero Y por supuesto Soñito Estrellero Soñito Estrellero Y la doña para toda la organización de Chequeo Y mira como la baila, como la goza Mi carnalito y la abuelita del sabor Y mira, ¡ja! Y que sigue el ritmo Y que sigue el ritmo Y esta noche con los duendes del sabor El duende de Mara Y vamos a bailar, señores Y ahí en cuando el festival La periquitación son ideas Así que señores Que sigan el ritmo Que sigan el sabor Ahí está para Ahí está para las chicas Curiéndoles y poderosas Y de Sanitas California Y así suena, así se escucha Y así suena, así se escucha Señores Y están saludo Marino Roman Sigue el sonido inquieto Sigue el sonido inquieto Gracias inquieta Ahora dejo el marido Y todo que yo me gusta de ti Quiero al suyo, al suyo, te voy a dar una vez Soy compadre Richard La compañía Equipa de Gaste La situación California San Francisco, California Este sonido intenso Sigue el ritmo Y se vuelve el tema, señores Seguimos con ritmo y sabor, señores Seguimos con ritmo y sabor Y hoy de la presencia sonido en Guerrero Y que no se les olvide mañana Los sacos del Anisal Con la organización de HBO Y por supuesto los Yes Yes Yo quiero decirte Yo no te quiero más Te amo de verdad Yo quiero decirte Yo quiero decirte De mi gracia amor Así es a mi corazón Yo no te quiero decirte Yo no te quiero decirte Y viene la presencia sonido en Guerrero Y viene la presencia sonido en Guerrero Y por supuesto hoy La presencia sonido en Guerrero Se mueve el ritmo Se va Ahí fue ¡Esa abuelita del sabor! Así nomás ¡Adiós! ¡Adiós! Gracias por ver el video.